Bueno, 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 estamos en este sábado 22 de abril del 2017 con el grupo de intercambio acá. Una foto, una foto. Un premio para que se sube allá. Un premio para que se sube. Un premio para que se sube. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.